Ya, un router Wi-Fi que va a ser el WRT300N Wi-Fi 300N Comencemos por el servicio de HCP más fácil Vamos a comenzar por donde está el servidor Host3 y Host4 cambian las tarjetas de IP ¿A qué modo? Dinámicas Y las conectan a los últimos puertos del suite Luego, empezamos a configurar el servidor de HCP Lo primero que le vamos a asignar es un IP Su IP es la 192.168.200.2 máscara24 Vamos a ocupar la puerta de enlace que es la 192.168.200.1 Y DNS vamos a ocupar la dirección de loopback Que está por allá Estos equipos, ¿qué dirección deberían tener? Fíjense Si a los PC le hago un IP config ¿Qué dirección debería aparecer? No cualquiera No cualquiera ¿Por qué está apareciendo esa dirección? Se autosignaron un IP Se autosignaron un IP Todavía no hay disponible un servidor Muy bien Perfecto Vamos con el servidor de HCP Ya Asignemos la IP estática al servidor 192.168.200.2 Máscara24 192.168.201 Puerta de enlace Y DNS La dirección ficticia Que es la de loopback La 9999 Ya Teniendo listo Ya El direccionamiento IP Vamos al servicio de HCP del servidor Ya Si se fijan Ya viene preparado para dos protocolos Está DHCP V6 Y también está DHCP V4 Ya Vamos a ocupar el DHCP convencional Levante lo primero Ya Vamos a dejarlo El nombre del pool Por defecto como viene Que se llama server Server pool Ya Entonces empezamos a declararle Los parámetros A entregar a los clientes ¿Cuál sería el default gateway? Pensando que estamos en esta red 201 Muy bien 192.168.201 DNS Perfecto Tenemos que entregar Desde el IP 20 en adelante Por lo tanto Las start IP address Va a ser La 20 Y la cantidad máxima Van a ser 10 IP Máximo Number of users Y ahí tendríamos el pool Fácil del servidor Save Ahí estaría listo Entonces ahora basta conectar A cualquier puerto del suite Y esto en unos momentos deberían entregar IP ¿Cómo solicitamos un IP por parte de los clientes para que negocien? ¿Cómo forzamos? ¿Cómo forzamos? Por ejemplo con el IP config Slash Renew Release Recuerden que es devolver una Y renew Solicitar Ahí cuando aplicamos renew Obtiene el IP La master La puerta de enlace Y el DNS Ahora Deberían estar listos los dos equipos Los dos hosts Vamos a configurar el router ISP A la tarjeta Gigabit01 Para que conecte a esta red Renombre en el equipo Hostname ISP Y configuramos la tarjeta Gigabit01 Que es la que va a conectar al lado derecho de la red Y le asigna la siguiente IP Ahí está 192-168-200.1 Máscara 24 201 Máscara 24 Estaría listo Y lo pueden conectar al switch De la LAN 2 Vamos a configurar el router Por el otro lado Ya Comencemos configurando la loopback La loopback ¿Cómo se configura la loopback? Loopback 0 ¿Cierto? Interface loopback 0 Ya La levantan De hecho se levanta automáticamente la loopback Así que no es necesario Poner no to down Igual Si usted quiere asegurarse Aplica el comando no to down Y le asignan la IP A cualquiera No hay ninguno definido A cualquier puerto Ya Entonces Loopback 0 Dirección 999 9999 Es máscara 8 Sería 255 0 0 0 Clase A Tenemos la loopback lista Ahora Configuremos la otra tarjeta del router La gigabit 0 0 Y ahí está la dirección IP Entonces la interfaz gigabit 0 0 Asignan la IP 192 168 1 1 Máscara 24 Ya Teniendo lista la tarjeta Gigabit 0 0 Vamos a levantar el pull El pull de direcciones Él también va a entregar direcciones Hacia la red interna Entonces Tenemos que crear un dominio ¿Cómo se crea un dominio? IP domain name Muy bien Se va a llamar S2 Más Punto CST IP domain name S2 Más Punto CST Luego Antes de empezar a configurar El pull de HCP Hay que excluir la IP ¿Cuáles tenemos que excluir En este taller? Ahí está clarito Excluir desde la 192.168.1.1 Hasta la 192.168.1.10 ¿Cómo se excluía El comando que vimos? IP De HCP Excluir Address Desde la 192.168.1.1 Hasta la 192.168.1.10 ¿Ya? ¿Qué pasaba si no excluíamos el IP? ¿Qué problema nos podría traer al futuro? Duplicidad de IP, ¿cierto? IP que están en uso Ya, lo primero Después, ¿qué venía? Hay que crear el pull IP Pull y el nombre Se va a llamar Invitados IP de HCP Pull Como declaramos por ahí Invitados Luego Tenemos que indicar Quien va a ser el servidor DNS ¿Cuál es la dirección? Comando DNS Server 9999 También tenemos que declarar ¿Cuál va a ser la puerta de enlace? ¿Cuál sería? El default router Sería 192.168.1.1 Tenemos que indicar En qué red Vamos a trabajar Hacia el interior En la red 192.168.1.10 Máscara24 Y nos falta El nombre del dominio Domain name Que lo creamos un momento atrás Que era Stomach.cst ¿Qué comando no podemos hacer En Packet Tracer En el pull? ¿Cuál no compila? ¿O cuál no hacemos? El lease ¿Cierto? El lease El único que no funciona ¿Y el lease Para qué era? El tiempo El tiempo de préstamo ¿Cierto? Un día Una semana Un año El resto Todo bien Entonces ya tenemos Entonces ya tenemos Nuestro pull De HCP Podríamos ya Conectar el router Al switch Al switch Al switch ¿Cuál? El domain name ¿O es un guión medio? ¿O es un guión medio? Mira cómo está Domain name Y luego el nombre El dominio Tiene que estar dentro De HCP Ojo El domain name Va arriba Eso es para crear El dominio Y aquí estamos Agregando el dominio Esa es la diferencia Acá lo creamos Mira En modo privilegiado Y acá Lo asignamos Una vez que lo tengas listo Conectenlo al switch ¿Ya? Y este PC Debería obtener un IP El host 1 Lo conecten al switch Modo de HCP Entonces Reviso IP config Y ya Obtuvo un IP Obtuvo un IP ¿Cómo se renueva el IP? ¿O se solicita una? Forzadamente IP config Renew ¿Cierto? Y le va a entregar La misma ¿Se recuerda Que en un momento Yo les comenté Que los routers O servidores de HCP Asignan las MAC O registran las MAC De los equipos ¿Cómo podemos verla En el router? ¿A quién le entregamos Un IP Y con qué MAC? Eso Miren Perfecto Miren 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 el comando Show IP DHCP Binding ¿Qué debería aparecer? La IP Ahí está La IP Y la MAC Del equipo Por lo tanto Esa es la MAC Del PC Que se conectó recién Entonces así Nosotros lo vamos asociando Por eso Cada vez que quiera Renovar la IP Le va a entregar la misma Porque ya la tiene registrada Ahora ¿Cómo configuramos Este router Para que sea Servidor de HCP? El router Wi-Fi Configurémonos Este router Hacia el exterior Se va a conectar Mediante DHCP Hacia el exterior Se va a conectar Como DHCP ¿Ya? Va a obtener Un IP dinámica ¿De quién? Del otro router Va a obtener el IP ¿Qué IP? Tenemos que asignarle En el entorno LAN Al router ¿Cuál le dejamos? 100 100.1 Perfecto Entonces 192 168 101 Máscara 24 ¿Ya? Él también a la vez Va a ser un servidor De HCP Pero hacia Su red interna ¿Cuál va a ser El rango De HCP Que va a entregar? Ahí está Desde la 10 En adelante Y 30 IP Entonces le decimos Desde la 10 En adelante Y máximo 30 IP Y le indicamos ¿Quién va a ser El servidor DNS? 999 Y guardamos Al final Save Settings Entonces ahí tenemos La configuración Del servicio De HCP De ese router hogar Ahí está Hacia el exterior Él obtiene un IP De otro router Y hacia el interior Él entrega IP Que todo es el servicio También Entonces ahí tiene Su IP fija A nivel de Redland Su máscara Habilitado El servicio de HCP La IP inicial Y el máximo De IP A entregar ¿Qué nos falta En ese router? Configurar ahora La Wi-Fi La Wireless ¿Ya? Nuestra red Wireless También la tenemos Definida Se va a llamar S. Tomás WPA2 Cisco 1234 Entonces S. Tomás Automático Automático Vayan guardando Los cambios Al final Ya Vayan guardando Los cambios Wireless Security WPA2 Tipo AES Protocolo Descifrado Inalámbrico Protocolo De seguridad Ya Protocolo Seguridad Y estaríamos Listo Ahí está Ahora deberíamos Conectar Este router ¿A dónde se va a conectar? Su tarjeta One Al suite La tarjeta One O internet Va a ir Al suite Y el notebook Va a ir Al router Wi-Fi ¿Qué le falta Al notebook? Poner la tarjeta Ya Desconectamos Asociar a la red Ahí está Ahora ¿Quién aparecerá como cliente Del router ISP? Veamos los clientes ¿Quién es la dirección .12? ¿Quién será Con esa Mac? No El laptop no es ¿Quién será? Miren El router Por lo tanto Ese router Le está entregando Un IP Al otro router Y a la vez El router Wi-Fi Le entrega un IP Al laptop Entonces ahí también De cierta forma Estamos retransmitiendo IP ¿Cierto? El router ISP Le entrega el router hogar Y el router hogar Le entrega el laptop Así funciona en nuestra casa Usted obtiene IP ¿De dónde? De un ISP El ISP Le entrega una dirección Y su router Le entrega a su equipo En la casa Otro IP Siempre y cuando Fíjense en el detalle No pueden estar En las mismas redes Son redes distintas Y ahí tuvimos Tres tipos de servidores De HCP El primero Para esta red ¿Cierto? El segundo servidor De HCP Que fue Para la red WAN Y el último Que fue Hacia esa Wireless LAN Entonces Tres tipos de servidores De HCP Y distintas tecnologías Al mismo tiempo Y trabajan en conjunto Lo que no hubiese funcionado Esto Este acá ¿Cierto? Están en la misma red ¿Cierto? Están por separada Están en redes separadas De hecho Aquí tenemos nosotros Una red ¿Cierto? Esta Hasta aquí Es otra red Pero tras el router Wi-Fi Es otra red Por eso no funciona De lo contrario No Desconectividad Hacia el exterior De la red Que cambios Yo Están en redes